Se han concentrado un gran número de factores con un poder de tracción que podría haber tenido un efecto más alcista en los mercados. En opinión de Daniel Pingarrón de IG Márquez dice este experto que el BCE y el informe de empleo podrían haber tenido un efecto más alcista sobre la renta variable en el caso de que los selectivos tanto a este lado como al otro del Atlántico hubieran estado unos puntos más abajo y sin miedo a las alturas. Si miramos al IBEX 35 vemos que ha cerrado en los 11.090 puntos con subidas del 0,67 José María Rodríguez analista técnico de bolsa mañana nos dice que poco a poco se acerca al hueco bajista que se dejará en los 11.106 puntos dice este experto que si fuera capaz de cerrarlo en teoría ya no habría resistencias ya saben hasta los máximos anuales los 11.250 puntos. Entre los factores positivos que destaca este experto está el buen comportamiento de los futuros de DAX y Eurostock y también que BBVA está rompiendo la parte superior de una formación en bandera de continuidad alcista. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.